Noticia muy importante para todos aquellos nintenderos y nintenderas, y es que la actualización de primavera de Wii U muestra cómo se acelera todo su sistema. Lo estamos viendo, son imágenes de esa actualización que se va a publicar en el sistema Wii U, una actualización que viene con una única misión, muy asegurada, es la de mejorar la estabilidad y velocidad general del sistema operativo de la consola Wii U de Nintendo. Eso sí, hay que recordar que después de esta actualización que veremos en abril, tendremos otra, el próximo verano, este mismo verano. En la actualización de este próximo verano vamos a ver nuevas cosas, novedades, mejoras adicionales a la Wii U. Pero ante todo vamos a centrarnos en este vídeo, un vídeo que ha publicado hace recientemente unas pocas horas la propia Nintendo, un vídeo en el que se muestra la diferencia que va a haber entre la consola con la actualización y la consola con el estado actual, ¿vale? Del software de Wii U, digamos del sistema operativo actual. Podemos comparar ese tiempo que se tarda en salir de un juego y pasar al menú principal de Wii U. Ojo porque es mucho menos lo que vamos a tardar a partir de ahora. Mucha atención a lo que vemos en el vídeo porque lo explica bastante bien. Y es que si antes de esta actualización el tiempo que tardábamos era de 20 segundos aproximadamente en salir de un juego y entrar, pues con esta nueva actualización el tiempo se reduce notablemente, la verdad. En esta ocasión estamos ante 8 segundos que serán los que tendremos que esperar a la hora de salir de un juego y meternos de nuevo en el menú de inicio de Wii U, que la verdad es que 20 segundos a mí se me hacían demasiado eternos. Ahora pues con este vídeo tenéis la prueba de que solamente tendremos que esperar 8. Eso sí, antes tendremos que instalar esa nueva actualización.